Antes de comenzar con el video, tengo que recordarles que al fin tenemos cuenta de Instagram oficial del canal Les dejaré el link en la descripción y en verdad que ayudarán muchísimo a esta bonita comunidad a crecer en otras plataformas Si es que entran y le dan follow a la cuenta Ahora sí, sin nada más que decir, comenzamos con el video Hola que hace gente de YouTube, soy Víctor Fenger y en este video les traigo la primera parte de un video que me han pedido muchísimo Y es nada menos y nada más que el tutorial del comando Execute Si señores, al fin llegó el momento de que les explique el comando Execute, el mejor comando de Minecraft El comando que les da a abrir muchas oportunidades en este bonito juego El comando central de todos los trucos de comandos de Minecraft del mundo Así que si señores, este tutorial lo voy a hacer por partes Esto viene siendo la parte 1, voy a explicar desde lo más básico Así que la idea en este primer video es que les voy a explicar otros conceptos básicos de los comandos Para las personas que no tenían ni idea de cómo funcionan los comandos Y ya en un futuro ya no voy a darle tantas vueltas a los conceptos básicos Porque ya los tienen que tener bien aprendidos en esta parte Así que mucha atención para que en futuros videos vayamos subiendo la dificultad Vaya explicándoles Executes más complicados Y pues así lentamente vayamos viendo todas las partes que tiene este bonito comando Execute Así que bueno, sin nada más que decir, comenzamos con el video Para comenzar con el video primero tengo que explicar las bases del Execute Cómo es que se hace el comando Execute Les voy a explicar cómo es que se arma Primero, para comenzar, sencillísimo, escribimos Execute en un bloque de comandos Y esto es para llamar a ese comando para empezar a utilizarlo Ahora tenemos que poner la condición El Execute sirve para agregarle condiciones a los comandos sencillos de Minecraft Aquí el Execute como pueden ver tiene muchos prefijos Que es el link, el anchored o anchored, as, at, facing if, in, etc, etc, etc Pero hoy para este primer video vamos a embarcarnos en los más sencillos Que es el as y el at, son los más sencillísimos Así que bueno, primero es Execute Después ponemos nuestro prefijo, nuestra condición Que en este caso podemos ser el at o el as Después ponemos sobre quién se va a ejecutar O la entidad que vamos a utilizar Aquí puede ser arroba a o todos los arrobas Aquí les explico rápido qué significa cada uno de los arrobas Por si no les queda muy claro Y si ya lo saben, pues esto que les sirva como un pequeño repaso Arroba a sirve para seleccionar a todos los jugadores que haya en un mundo Arroba a sirve para seleccionar a todas las entidades de un mundo ¿A qué me refiero con entidades? Pues todos los seres vivos, por así decirlo, de un mundo Por ejemplo, aldeanos, zombies, vacas, cerdos y también jugadores Arroba a no discrimina, arroba a es para todos por igual Después arroba p que es para el jugador más cercano Arroba r para un jugador al azar, un jugador aleatorio Arroba s para la persona o la entidad que esté ejecutando un comando Eso tal vez no les quede muy claro Pero ahorita más adelante les explico un ejemplo Y después, pues el nombre Si no quieren poner arroba, si quieren escribirlo sobre alguien específico Pues ponen el nombre del jugador Después pueden seguir agregando más condiciones Aquí en un Execute pueden agregar condiciones ilimitadas Por ejemplo, puedo agregar aquí además un add, arroba a Luego además puedo agregar un if entity, arroba p Y luego puedo agregar aquí un less Pueden agregar aquí infinitas condiciones En este caso, solo vamos a hacer el ejemplo con una Para empezar desde lo más básico Y una vez que ya tenemos nuestra condición Ahora hay que cerrar el comando ¿Y cómo se cierra un Execute? Pues poniendo la palabra run Con el run, el Execute ya queda cerrado Ya no se van a agregar más condiciones Aquí como pueden ver, este es un Execute Una vez que está cerrado, damos un espacio Y aquí podemos poner el comando que queramos Por ejemplo, pueden poner aquí un SetBlock Que es el comando para poner bloques Un Particle, que es para parecer partículas Un PlayZone, que es para poner sonidos Pero yo en este caso, como es un ejemplo Voy a poner el comando Save Que simplemente es para escribir algo en el chat El comando más sencillo creo yo que hay en el juego ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir un Oli No lo voy a ejecutar aún, solamente era un ejemplo Y ahora ya, que saben estos conceptos básicos Ahora sí podemos empezar con lo que viene siendo El Execute As y el Execute At Primero vamos a comenzar con el Execute As Aquí, el Execute As se puede también traducir Como Execute As o Desde ¿A qué me refiero con Desde? Pues muy sencillo El Execute At sirve para generar comandos Para ejecutar comandos Desde una entidad Desde su interior, desde su consola Desde su chat, por así decirlo Por ejemplo, Say Hola Doy Enter Como pueden ver, cuando yo aprieto el botón Aquí dice Hola ¿Pero quién usó este comando? Nadie Como pueden ver, aquí aparece un arroba Entre corchetes Porque nadie ejecutó este comando Este comando se ejecutó Desde un bloque de comandos Que se puede decir que es como Como un robot, por así decirlo Si ahora yo hago este mismo comando En mi chat Say Hola Yo lo estoy haciendo Desde mi chat Desde mi consola Si doy Enter Como pueden ver, ahora dice Vichstorfen O sea, mi nombre Escribió Hola Porque yo estoy ejecutando el comando Desde mi chat Pues a eso me refiero con el Desde Con el Execute As Ustedes pueden hacer que el comando Se escriba desde la consola Desde el chat De lo que ustedes quieran Por ejemplo, aquí Execute As Arroba P O sea, el jugador más cercano Se va a ejecutar sobre el jugador más cercano Run Say Hola Esto que va a hacer Pues que se va a ejecutar el comando Desde mi consola Aquí doy Enter Y aquí, por ejemplo Lo que ocurre Es que Y ahora Si yo le doy al botón Como pueden ver Otra vez dice Vichstorfen Hola Porque lo que hizo este bloque de comandos Prácticamente Es Venir a mi consola A mi chat Por así decirlo Y Escribir Say Hola Eso fue lo que hizo el comando Ejecutó este comando Desde mi propio chat Ahora Si nosotros queremos Ejecutarlo Desde una entidad En este caso Un aldeano Pero puede ser la entidad Que ustedes quieran Pues aquí se utiliza Execute As Arroba E Aquí El arroba E Es para todas las entidades Pero solo queremos reducirlo A una sola ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo Abrimos corchetes Y entre los corchetes Vamos a utilizar Otro comando de Minecraft Que es el comando Tag Y les voy a explicar aquí Rápidamente lo que es el comando Tag El comando tag sirve para agregarle Una etiqueta El comando tag sirve para agregarle Etiqueta que ustedes quieran A una entidad Esto Este comando les va a ser Súper útil Para el momento de hacer trucos Porque con esas etiquetas Ustedes son libres de hacer Lo que les plazca Con entidades específicas Y aquí ¿Cómo le agregamos una etiqueta A este aldeano? ¿Cómo le agregamos una tag? Pues muy sencillo Aquí Vamos a voltear a verlo Como pueden ver Ahí lo estoy viendo Escribo el comando tag Y ahora Como pueden ver Me aparece aquí Un código Este código Me aparece justamente Cuando volteo a ver al aldeano Porque esta es Su UUID Esta es la ID O el nombre Que Minecraft le dio A este aldeano Así que ahora Para apretarle aquí Si yo le doy click Automáticamente se me escribe En el chat Y ahora ya el comando Que estoy ejecutando Es ejecutar A este aldeano A él Entonces ahora aquí Le pongo Add Para agregar la tag Y le vamos a agregar La tag Por ejemplo De hablador Le ponen aquí Agregar la tag Como ustedes quieran Le doy enter Y este aldeano Ya tiene la tag De hablador Entonces ahora Volveniendo a nuestro comando Execute as ¿Sobre quién? Pues sobre la entidad Que tenga la tag De hablador Aquí como pueden ver Arroba es Significa Todas las entidades Del mundo Pero Ahora que le puse Entre corchetes Tag hablador Lo que va a hacer Es que se va a ejecutar Sobre todas las entidades Del mundo Que tenga la tag De hablador O sea Solamente este aldeano Ahora aquí Ecribimos nuevamente Run Say Oli Vamos a ponerle Oli Y ahora si yo abrieto el botón Como pueden ver El comando se ejecutó Desde su consola Que aquí dice Villager O sea El aldeano Dijo Oli Y así señores Es como funciona El comando Execute as Es para ejecutar comandos Desde la consola Desde el chat De una entidad Espero que ya haya quedado claro Este concepto La verdad es que es súper útil El execute as La verdad es que el execute as Es súper útil Para agregar efectos También para agregar scores O para hacer que los aldeanos Digan cosas Que pueden utilizarlo Por ejemplo Para su mapa de aventuras Para que los NPCs Digan Ahí frases que ustedes quieran Y ahora pasamos A lo que viene siendo El execute add El execute add Sirve El execute add Se puede traducir también Como sobre Aquí Un comando sencillo Que se puede utilizar con esto Sería el set block Que el comando set block Sirve para poner un bloque Aquí Si ustedes ponen Este palito de la ñ Esta virulilla No sé cómo le llamen ustedes Que esto se coloca Dejando apretado control Y alt Y apretando la tecla Que está a la izquierda Del enter Y se pone este simbolito Estas coordenadas O estos simbolitos Se utilizan para ser Coordinadas relativas ¿Qué significa? Y así esto es X Esto es Y Y esto es Z Aquí ya saben Que X Es la línea roja Que está aquí Significa X La línea azul Que está aquí Significa Z Y la línea verde Significa Y O sea que X Aquí en este caso Sería para la izquierda Y para arriba Y Z Para la derecha O para enfrente Así que aquí adentro Sería X Para la izquierda Si quiero que el bloque Que se ponga un bloque Hacia la izquierda Lo pongo ahí Se pone a la izquierda Después para arriba Que sería este de aquí Se pone hacia arriba Y después si lo quiero Para la derecha O para enfrente Sería uno para allá Y se pone de este lado Así es como funcionan Las coordenadas relativas Así que una vez ya esto entendido Ahora sí podemos pasar Al execute add El execute add Sirve para ejecutar comandos Sobre una entidad O sea En su lugar Donde la entidad Este parada Se hace ejecutar Sobre él Por ejemplo Este mismo comando Del set block Lo ponemos aquí Execute add Arroba p Vamos a hacer el ejemplo Primero conmigo Con el jugador Más cercano Run Set block Pero quiero que la piedra Se coloque Dos bloques Sobre el jugador Voy a enter Y como pueden ver Si ahora yo aprieto el botón La piedra No apareció Encima Del bloque de comandos Sino que apareció encima Pues de mí Del jugador Entonces incluso Si yo me muevo de aquí La piedra siempre se va a generar Encima de mí Porque yo le puse El execute add Que significa que el comando Se ejecute sobre mí Y con esto Como pueden ver Ya puedo poner más comandos Por ejemplo Que se ejecute un comando De particle De partículas Que aquí el comando Particle Es particle Luego la partícula Que podemos poner La partícula De Angry Villager Que es el Aldeano enojado Después ponemos Las coordenadas Que en este caso Coordenadas relativas A cero Que sea sobre mí Luego aquí ponemos Las coordenadas Que queremos que se disperse Aquí le podemos poner 1, 1, 1 Para que solamente crezcan Un bloque Así chiquitas Luego la velocidad Aquí le podemos poner .5 Para que no vaya tan rápido Y cuántas partículas Queremos Pues 20 Si aquí Doy enter Como pueden ver Las partículas Voy a poner F5 Para que lo vean mejor Se ejecutan Encima de mí Siempre Encima de mí Y así es como funciona El execute add Siempre Sobre Sobre el jugador Siempre Siempre Y ahora aquí Si queremos que se ejecuten Sobre el aldeano Pues muy sencillo Cambiamos el Arroba p Por un Arroba e Tenemos que ponerle Pues una tag Que tag le vamos a poner Al aldeano Pues vamos a poner Tag Al aldeano Se va a llamar Eh Eh Partículas Y ahora aquí En el comando Le ponemos Tag Partículas Como pueden ver Aquí está Doy enter Y ahora Las partículas Siempre se van a generar Encima del aldeano Donde sea que esté parado Siempre se van a generar Encima de él Aquí Para que noten la diferencia Entre ambos tipos de execute Si yo Invertimos los papeles Si yo a este aldeano Le pongo Que se ejecute As Arroba e Tag Si ese se llamaba Hablador Creo que era su tag Run Set block Quiero que ponga Un bloque Dos Un bloque de piedra Un bloque de redstone Dos bloques Encima de él Aplito el botón Como pueden ver El bloque se pone Encima De nuestro bloque De comandos Porque Aquí pusimos As Que significa Que se va a ejecutar En su consola Pero no Sobre su Lugar Sobre su posición Ahora Si aquí le ponemos Add Automáticamente El comando Se ejecuta Encima De nuestro aldeano Desde Automáticamente Se ejecuta Sobre su posición Y pues bueno Estos ya serían Los usos Del execute As Que es para ejecutar Un comando Desde la consola O desde el chat De una entidad Y el uso Del comando Execute Add Que es para ejecutarlo Sobre él Sobre su lugar Sobre su posición Y pues bueno Espero que les haya quedado claro La verdad Es que Podrá sonar un poquito complicado Podrá sonar un poquito difícil Les aseguro Que si a ustedes Se les hizo complicado Empiecen a hacer pruebas En su mundo Utilicen comandos En su mundo Y pónganse A probar estos comandos Y van a ver Que es muy sencillo Así que bueno Yo me despido por este video Espero Que lo practiquen Lo suficiente Para que puedan estar listos Para los siguientes Execute Que se vienen En un futuro Así que Muchas gracias Por haber visto este video No olviden dar like Y suscribirse Los veo la próxima En un video más De comandos Yo me despido por ahora Chao Chau 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 Gracias.